Como cada semana repasamos lo que ha sido noticia en el Orbe en Es Noticia Mundo y le contamos de los efectos del huracán Michael en el sur de los Estados Unidos. Además, conozca el gesto de solidaridad del tenista Rafael Nadal tras una tragedia en las Islas Baleares. Además, le contamos de los efectos que podría tener el cambio climático y las medidas que deben tomarse a partir de ese momento según expertos de Naciones Unidas. Todo esto usted lo verá en Es Noticia Mundo esta semana.